Abel, contamos un poquito, en un momento dado la vuelta venías muy bien, pegándole bien, ¿qué sensación te llevas? Sí, como decís, la verdad que pegué extremadamente bien hasta el 16, nada, el 16 un mal swing, erré por el lado que no tenía que errar, bogey, en el 17 igual, y bueno, pude cerrar con verde al 18, y eso me da, me voy contento. Estás 5 menos total, Julián estaría puntero en este momento con 9, son 4 golpes de diferencia, 36 ollas por jugar, ¿cómo sentís tus posibilidades de aquí al fin de semana? No, los objetivos que me puse esta semana es llegar con chance al último día, y eso lo estoy haciendo bien, así que, que nada, creo que hay que seguir por este camino, hoy me sentí muy bien, ojalá que mañana también, y nada, llegar con chance al último día para poder pelear el torneo. ¿Vos sabés que en el día del 14 ustedes estaban 6 minutos por debajo del tiempo estipulado para la ronda? ¿Les gusta jugar rápido los 3? Es que los 3 jugamos muy rápido, la verdad que, nada, nos llevamos muy bien los 3 y somos rápidos, así que agarramos un ritmo muy bueno. ¿Es algo que trabajás para jugar así de rápido o es algo que te sale natural? No, es muy natural, creo que cuando, analizando todo soy lento, pero a la hora de pegar soy reactivo y pego, y eso me ayuda mucho. ¿Te perjudica quizás jugar con alguien que juega a un ritmo más lento que el tuyo? No, 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 la verdad que no. Ok. ¿Los greens, cómo la viste la cancha? La cancha cada vez mejor, me gustó mucho, no la conocía, y creo que es una cancha que si pegás bien puede hacer poco, y si pegás mal se puede hacer mucho, así que nada, hay que estar concentrado los 18 hoyos, y eso me gusta. ¿La lectura de los greens? Son difíciles, la verdad, gracias a Dios tengo un caddie que lee muy bien las caídas, y eso me ayudó mucho. ¿Qué va a pasar de aquí a mañana que te toque a jugar? ¿Qué vas a hacer? Nada, descansar, me castigó bastante la cancha, así que nada, hoy descansar tengo toda la tarde por delante, y mañana repetir lo de hoy si Dios quiera.